El plan annual lo presentan como un gran alivio económico para las familias mediante la alianza de supermercados que reduce los precios de 100 productos de mil secundanos. Entre el 10 al 50% es la posibilidad de acceder a estas rebajas de productos de comestibles. Estamos hablando de los rubros de almacén, limpieza y también cortes de carne. Será hasta fin de año y esta mañana, bueno de hecho también ya incluso los distintos supermercados adheridos a Capasu, se puede identificar plenamente los productos que están dentro de este esquema de reducción que busca de alguna manera mitigar el impacto de la inflación. Carmen, que es justamente Carmen Marín, la representante del gabinete civil del área de economía, del área social, valoró la necesidad de encaminar estas reducciones para, bueno, ayudar un poquito al bolsillo familiar. Escuchemos. Tiene un impacto en el poder adquisitivo de la familia, es decir, es decir que digamos que los recursos que tiene la familia tienen menor valor. Entonces eso es lo que, ese es el impacto como negativo también de este contexto, pero estos descuentos especiales de nuevo sumado a todo el esfuerzo que hace el gobierno con todas las medidas que conversamos, lo que hace o lo que intenta hacer es mitigar el efecto en la población. Va a ser muy importante también que más familias puedan acceder a los programas sociales como Certe Copona, el programa de adultos mayores, entendiendo y evaluando también esta coyuntura que estamos pasando.